Junior, ¿cómo están? Niño bonito, vaya. Bien. ¿Qué pasó? Vamos a hacer lo siguiente, ¿alguna vez han jugado limbo? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Limbo? ¿Qué? No. Todavía está la música de nadie. Ya pasa. Vaya, entonces voy a tener la pita con señora Johanna o con Laura y le voy a dar la demostración a Araceli. Primero, primero, Araceli, mírase aquí. Ahí, cabal. Primero la vamos a poner cabal para que ella se ve. Hasta aquí. Vaya, está ahí, Laura. Más bajito, más bajito. Va, está ahí. Para que ella se agache y después más abajo, más abajo, a ver quién es el teléfono. Pero esto es solo una demostración. Vamos, Araceli. Pero no tiene que tocar, va. ¿Cómo que no? Ella, ahora, más abajo, la boca. No. ¿Así? Sí. Los técnicos, señor. Más abajo. No le vale poner las rodillas en el suelo, ¿verdad? Sí. Sí, lo pasaba. Es lo que sí, para abajo. Así, así. Así, Araceli, así. ¡Bravo! ¡Así! ¡Ara, Seri! Sí. Sí. Ah, y ahora. Ahora, ahora, a una línea y vamos a ver quién es el teléfono. ¿Este es el más chiquito o el más grande? Sí, pero... Ah, la fila de ahí. Primero, es... Antes, es... Median, median, median. ¿Eres chiquitos de aquí, ve? No, el más chiquito o el más grande. ¿El chiquito o el más grande? Teacher. Va para atrás. Teacher. Pero mejor que fuera... Es de uno, de dos, una, va. Alex, ¿Atenso? Alex, ¿Atenso? Alex. No, uno... Uno por uno, mejor. Alex. ¡Atenso! 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 ¿Atenso? ¿Atenso, Nelson? No, yo hice un cuisito. Sí, yo hice un cuisito. Sí, yo hice un cuisito. ¿Atenso? Nelson, va después de chiquito. ¡No! 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 Igual, no, antes de chiquito va todavía. No, vaya, a la araba primero. Después va chiquito. Nelson, vámonos para atrás. ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Vaya! ¡Ahí se queda! ¡Va a pasar a Selly! ¡Vamos a esta altura ahorita! ¡La cuanta entre! ¡Los dos vas apoyando! ¡Selly, que trae un poquito más alto! ¡Ahora, Selly! ¡Ahora! Ahí va a pasar de un solo o baja el brazo. No es que así decímenos a tener los bichos que primero va alto y después pequeños y así, 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 así. Es que aquí vamos a los juniors ahorita. ¡Va! Aquí. ¡Vaya! Los que están allá vamos a apoyar a la que vaya pasando. ¡Vaya! Después que vayamos a otro pleno. ¡Vaya! 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 Vaya, vuelve a hacer la línea, porque después van a pasar más abajo. ¡Deje esa botella por ahí! ¡Vaya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Araceli! ¡Araceli! ¡Arajuu! ¡Emanuel! ¡Emanuel! ¡Kiquito! ¡Kiquito! ¡Nelson! 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 ¡Afuera! ¡Anderson! ¡Fuera! ¡Alexis! 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 ¡Fuera! ¡Alex! 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 ¡Fórmese pues! ¡Fórmese! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gámele otra oportunidad! ¡Fuera! ¡Darlene! ¡Darlene! ¡Fuera! 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 ¡Dala otra vez, pues! ¡Ay, no! ¡Ay, su raspón! ¡Japa queda fuera! ¡Ah, me duele! ¡Saúl! 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 ¡Ah, pasó! ¡Vaya! ¡No, los que ya perdieron no se quedan! ¡Los que ya perdieron no se quedan! ¡Ellos van a ser el último que queda el ganador! ¡Vaya! ¡Más abajo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Recusando! ¡Uno! ¡Tres! ¡Ara Celi! ¡Ara Celi! ¡Ara Celi! ¡Ara Celi! ¡Así no se! ¡Chiquito! 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 ¡Alexis! 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 ¡Araceli! ¡Araceli! ¡Pero! ¡Araceli! 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 ¡Pero la técnica! ¡Otra oportunidad! ¡Otra técnica, Araceli! ¡Va! ¡Va de nuevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Araceli! 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 ¡M! ¡M! ¡Gana! ¡Así no queda afuera! ¡Vamos Kikito! ¡Kikito! ¡Fuera! ¡Ale! ¡Ale! ¡Y la ganadora es Gaby! ¡De vuelta, señor! ¡De vuelta! ¡Ahora es más alto! ¡Eh! ¡Más alto! ¿Qué no va a pasar? ¡Se duele! ¡Sí! ¿Qué le pasó, doña Joaquín? ¡Ay! ¡No es que responda! ¡Ah! ¿Cuándo se cayó? ¡Ayer! ¡Era corriendo! ¡Era corriendo! ¡Era corriendo! ¡Era corriendo! ¡Hasta la gente que tiene callos le come los pies! ¿Sabían ustedes que esa? A veces me gusta comprar la yuca con las pepejas Pero me acuerdo que en los salones de belleza, la gente que lleva callos así, le echan esos pescaditos para que le coma todos los chocos, ¿ah? Todo lo de los pies los callos así. Ya no vuelvo a agarrar pescado. Entonces de esas chimberitas que le dicen así. ¡Chimbolitos! Las que le echan la yuca. ¡Son pepesca! Ajá, pepesca. Y de esas, cuando me acuerdo me da cosas, porque digo que a veces no se ha cogido a comer todos los callos. Imagino que hay otros años ya, no se ha ido a comer. No, los... ¿Y por qué ya le hacen? Allí en los chorros, en ese bañuario, allí hay de esos pescaditos. Si usted va a meter, o sea, usted se va a meter ahí, ahí lo anda mordiendo a usted. Quitándole todos estos, los callos de los pies. O sea que... Después sale uno bien limpio de los pies. Ajá, sale como bebé. Suave, una piel suave. Sí. Así que, si ustedes quieren tener la piel suave, vayan a los chorros. Porque ahí le van a comer todos los callos. No hay que chorros de aquí, ¿verdad? No queda un bañuario. Ahí es el que está subiendo los chorros. Ajá, sí, sí. Bañuario los chorros. Así que vayan, y que le coman los callos los pescados. Vaya, y ahora. 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 Los vamos para la casa. No. Para la casa. Sí, pero tiene el ganador, nos va a poner reto. ¿Te va a poner reto? Sí. ¿Se decide si le ponen o no le ponen? Ahora sale y decide. Ellos quieren, yo les voy a poner. Sí. Vaya. Diga pues, el reto. Es para todos. Tiene que ser para todos. No le hagas sin, no le hagas sin. Está tirando la basura para allá. Sí. Sí. Que agarre un chacalín de ahí. Va. Melisa. Un chacalín. Un chacalín. Un chacalín. Un chacalín. Un ganador. Que ellos también respon ahí. Sí. Otro respon. Todo está bajando. Va, va, va. Va, va. Va, va. Va, va. Va, va, va. 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 Uy, qué grande. Qué pedudo. Son de los que queman. Sí, son de los que queman. Mira. Quema. Sí, hace. Mira, Ticha. Uy. Pero no pica. Sí. Quema. Quema. Sí, esos. Déjame. Vaya, vamos. Mejor un chimbolito. Agarren. Yo quiero un chimbolito. Mira, ahora ya tengo mi chimbolito. Mira. Vaya. Vos ya no te puedes ir a buscar. No, reto cumplido por la Darlene. Vaya, ahora piensa otra para los demás, Gaby. Mami. Ahí hay abejas. ¡Abejas! ¡Corran! Mami, forzalo. ¡Abejas! ¡Ay, me picaron dos! En serio. Sí. ¡Mirame! ¡Aquí! ¡Y en la oreja! ¡Aaah! ¡No la grabamos! ¡Aaah! Había panela allí. No, ahí está pues. Ahí está. ¿A dónde? ¡Es solo para los grandes! ¡Pero ahí sí! ¡Ya lo vi! ¡No, no, no! No, dejen las abejitas, ustedes no. ¿A dónde está? Mire, ve, señor. Allí como están. Vaya a ver. Sí. ¿Quién dejó la llena allí? ¡La dame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién dejó la llena allí? ¡Vaya, va! ¡Van de eso ahorita! Para rescatar a la llena. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que así no lo conocen aún. Y ahorita no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A quién más lo picaron? ¡A mí! A mí también. ¡Esa hace saliva! ¿Dónde está el palo, pues? ¡Ahá, en el palo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, yo ya me caía. A saber cómo fue. ¿Cómo fue, pues? Así ha andado un montón de niños allí encima del chaparro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y fíjense que hoy me agarré yo de ahí de ese palo. ¡Señú! ¡Señú! De ahí me agarré. ¡Durban! ¡Anda! La amiga me ha picado. ¡Señú! No le convenía quizá. ¿Ya no? ¿Eh? ¿Qué? ¡Piquen! ¿Cómo? Y el otro borrero se quita la legua para que no lo pique. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así. Si vos crees eso, andá y menialo así. Y tenete la punta de la legua. A ver si no te pica. ¡Choy con eso! ¡Vaya pues! ¡Ya también! ¡No, no, no, no! ¡No! Solo necesito que vaya. ¡Ay! ¿Era verdad? ¡No! ¿Es verdad o no? ¡Es verdad! ¿Por qué dices que no? Que se va a morder la puntita de la lengua y ir a agarrar el panalo y todo. ¡Ay! La Laura picada va a venir. ¡Ja, ja, ja! La Laura quiere ir besificada. ¡Es mentira! ¡Ja, ja, ja! ¿Y quién les ha dicho eso a ustedes? ¡Es verdad! ¿No son nombres? ¿Los van a seguir a todos? ¡No, señor! ¡Así a las regritas no siguen! ¡No, ojalá lo piquen! ¡Pues sí, pero! ¡Vienen besos! ¡Está por bien! ¡Ven a la lagua! ¡Ven! ¡Ay, ya lo veo! ¡No! ¡Niños! ¡Dejen el panel! ¡Niños! ¡Dejen el panel! ¡Vengan ustedes! ¡Ya no! ¡Dejen el panel! ¿Por qué? ¡Díganme a ustedes! ¿Les gustara que les fueran a pedrear las casas? ¡No! ¡Ay, entonces ni a ella no le gusta eso! ¡Pero por ahí a mí no me ha picado! ¡No! ¡Ustedes no le han picado ni la Gaby! ¡No está haciendo nada! ¡Gaby! ¡No está haciendo nada! ¡Vaya Gaby! ¡Gaby! 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 Again surella… ¡Gaby! 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 ¡H Festival! ¡Gaby! 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 ¡Vaya a pacer la Obed! ¡Gaby! ¡¡Gaby! Entonces piensalo en todo eso vamos a regresar en el siguiente vídeo! ¡Gracias!